Bien, muy buena noche para todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, buena noche. Mi nombre es Cristian el Brujo, vivo en el Seibo, provincia de Santa Cruz, del Seibo, la región este de la República Dominicana. Mire, quiero decirle a ustedes que los videos en vivo que yo hago no es buscando clientes, ni buscando light, ni buscando payola. Yo no hago videos en vivo para untar la voz que hago a nadie, ni para dormir a nadie a laureles, ni para ponerle pañales a nadie. Simplemente hago los videos en vivo para hablar sobre la gestión y los trabajos que hace, el misterio que yo trabajo, que es San Antonio de Pado, a la 21ª Vicente de Potencia. Mire, en los videos en vivo yo creo que se conectan muchas personas con caritas de mujeres, pero la mayoría son presos de la cárcel y también son estafadores que andan estafando a la gente, que ponen imágenes de mujeres. Y a veces se les pregunta, mire, yo quiero saber si mi pareja va a volver, es cierto, por eso pasa, depende del tiempo. Eso es para que tú le digas informaciones, para ello aprender, para engañar a la gente. Pero yo les digo, es que yo les digo, tírame por cámara y video para ver si tú eres hembra o eres varón, porque a mí hay que llamarme por cámara y video. ¿Por qué yo le digo a la persona, tírame en privado por WhatsApp? ¿Por qué motivo? Es para yo saber con quién estoy hablando, porque es que hay muchos presos y gente a la calle que están cogiendo imágenes de mujeres y le escriben a uno como si fueran de clientes para que uno crea. Entonces a mí nadie me monta la boca de huevo. Yo empecé a los 19 años a trabajar misterio y a mí nadie me puede señalar, nadie me puede a mí señalar. ¿Por qué? Porque yo nunca engañaba a nadie. A mí el que me manda a su cuarto, yo le presento por cámara y video lo que yo compré, lo que gasté y le enseño el trabajo instalado para que la persona lo vea. Me mantengo en comunicación con esa persona 24 horas, no dejo de escribirle nunca ni lo bloqueo, nunca, tampoco es que pasa. Entonces yo busqué mucho, lo vi de en vivo, hace muchas preguntas. Yo quiero saber si mi pareja vuelve conmigo, quiero saber si persona me quiere, si proyecto me va a durar, me va a querer. Yo quiero saber eso, tírame en privado por WhatsApp. No es para pedirle dinero a usted, no es para yo saber si es verdad que una persona. Yo le digo, llámeme al 849-212-7557. Si vive fuera del país, usted marca con el 1, el código de República Dominicana es el 1 y después marca los números 1-849-212-7557. Entonces que le quede claro, yo no ando buscando dinero por las redes sociales porque yo tengo de qué vivir. Yo no ando buscando cuartos para mantenerme, ni para mujeriar, ni para hacer una casa tampoco. A mí los misterios me dan todo lo que yo quiera. Los misterios me abren los caminos, los misterios me dan el pan todos los días, me dan la comida, el desayuno, la merienda. Los misterios a mí me tienen bien. Bien, yo lo que soy un brujo que digo lo que hace el misterio, no yo lo que hace el misterio, pero no ando sofocando a nadie. Entonces, tú eso o hagas mundo que está en eso, yo no le paro a eso. Porque si yo que no me llaman por cámara y video porque son estafadores, son desestafadores que cogen fotos de mujer. Porque si fueras verdad que fueran personas que quisieran hacer trabajo, me llamaran por cámara y video. Cuando yo le digo, llámame por cámara y video. Pero si tú ves que te siguen preguntando en el video en vivo, yo acabo de que lo bloqueo. Le estoy bloqueando a todos que me hagan la misma pregunta dos veces. O me esté preguntando, no, que si mi pareja vuelve, que si mi esposo va a volver, que estoy esto, yo le hago caso porque los esposos son estafadores. Porque yo le digo a usted, llámame por cámara y video. Es porque quiero saber con quién estoy hablando. Verle la cara a la persona para yo conversar con la persona y ver con quién estoy hablando. Para que en el mañana a mí nadie me señale, pues yo en las redes sociales, a mí nadie me puede señalar a nadie. Yo no me empujo por disparate. Y que le quede claro, yo no hago video en vivo para buscar live ni buscar payola. Ni ando buscando clientes. Simplemente yo he preso los que hacen los misterios. Si a usted le interesa, a usted me tira al 849-212-7557. Si le interesa, no ando intimidando ni obligando a nadie. Que le quede claro. Yo no consulto, ni leo cartas, ni barajes, los videos en vivo. Nada de eso. Yo lo que le digo, llámame en privado, es para ver las caras tuyas. Para ver con quién estoy hablando. No he buscando cuartos, no he para pedirte dinero. Es mentira. Es para yo saber con quién estoy hablando. Porque hay pilas de presos que están en esa comandería. A mí nadie me hace dañar mi conducta. Yo no me empujo por disparate. A mí el dinero no me llena los ojos. A mí la fantasía no me llena los ojos. A mí las ilusiones no me llenan los ojos. ¿Por qué motivo? Porque si yo nací para ser pobre, pobre tengo que morir. Si yo nací para no tener dinero, no voy a esforzar mi cuerpo para tener dinero. Si nací para ser pichón, pichón me quedo. Pero mi nombre siempre estará en alto. Y nunca en la vida aparecerá uno que diga en las redes sociales, Cristian me robó. Porque no vamos a los tribunales durante un juez y un fiscal y me lo tiene que demostrar. Y si no me lo demuestra por la ley de la ley, me lo va a demostrar por la ley de los misterios. ¿Por qué? Porque a mí nadie me hace daño. Nadie me contagia mi nombre. A mí no. Yo no soy un santo, no soy un profeta. Pero no me empujo por disparate. Que le quede claro. Yo no hago video en vivo para que usted me esté con preguntadera. Que si me mareó o ve, que si me voltó, que si me dejó. Le digo claro, tírenme por cámara y video para ver si es verdad que usted es una mujer. Y si no me tira es porque es un estafador. Y son de estos estafadores que no quieren trabajar. Estos hijos de papi y mami. Que lo que viven es viviendo de la che. Yo no soy de ahí, no, no. Yo me crié con mucha comida. Me crié con mucho respeto. Me crié con muchos honores para nunca cogerlo ajenos. Yo no soy brujo de robarle a nadie. Yo le pico las cosas claras. Mire, tú es así, así. De que no lo crees, no crea nada. Yo le pelo la piña y el plátano y llame a cualquiera. Pero yo le digo las cosas claras. Mire, tú es así, así. Tú quieres lo haces y quieres no lo hagas. Otra cosa. El que tiene problemas, no pone tanto pelo. Cuando una gente quiere resolver un problema, lo resuelve de una vez. El que tiene que también, no, que está el día, que es cierto. No tiene problema, eso es mentira. Los problemas se resuelven en caliente. Después de la llamar, ya no va a lamentar. Basta por la noche.